¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Apíse de casa, ¿no? ¡Suscríbete a casa! ¡Suscríbete a casa, ¿no? ¡No, no, no! ¿Me la va a ver también? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Panito ¿Por qué bajamos? ¡Panito ¿ ¡Panito ¿Por qué así el cuerpo un muerte rivales? ¡Panito ¿Por qué? ¡Panito ¿Por qué sí? ¡Panito ¿Por qué así? ¡Panito ¿por qué así? ¡Gracias!